¡Muy buenas saludos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada chicos, quiero que todo el mundo, chicos, le deis pausa al vídeo, dejéis like, activéis la campanita y os suscribáis, porque hoy vamos a hablar de una actualización que seguramente va a traer mucha cola, chicos, y quedaros hasta el final del vídeo, porque además vamos a hablar de otras cosas que viene con esta actualización. Y como habéis visto en el título del vídeo, la actualización de la cual vamos a hablar es una actualización que prácticamente todo el mundo está esperando después de estas actualizaciones de Halloween, y es la actualización de los huevos de granja, chicos, así que quedaros hasta el final, no olvidéis dejar like, suscribiros, porque tenemos nueva información. Pero bueno chicos, antes que nada, quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo, si quiere recibir regalos, deje like, se suscriba al canal, muy importante chicos, activar también las notificaciones, y esto estoy diciendo, el tema de lo que viene siendo las notificaciones, Porque chicos, ya sabéis que tanto Evelyn como yo hacemos directo donde regalamos cosas, ¿vale? Hacemos varios directos a la semana, sobre todo los fines de semana, y hoy que estáis viendo este vídeo, que es sábado, bueno, si lo estáis viendo en sábado, hoy no habrá directo, si lo estáis viendo otro día, Estad atentos porque puede haber directo, mañana vamos a hacer un directo, tanto yo como Evelyn, en Adobe, donde vamos a, bueno, entre otras cosas, vamos a regalar cosas, vamos a intentar transformar, Evelyn, mejor dicho, va a intentar transformar, chicos, el dragón murciélago, si mal no me equivoco, ¿verdad? Es el dragón murciélago en neón, chicos, va a intentar transformar el dragón murciélago en neón, vosotros entendéis que es eso, son 4 dragones murciélago, que cada uno vale 180.000 caramelos, que por cierto chicos, si queréis conseguir dinero fácil, ¿vale? Dinero fácil en Adobe, pasaros por el vídeo que acabo de subir hace tan solo un par de horitas, donde hay un montón de tips, de conseguir lo que viene siendo dinero bastante fácil, pero bueno chicos, hoy vamos a lo que vamos, vamos a hablar sobre la actualización de los huevos de granja. Destacar una cosa, chicos, y para destacar una cosa, tengo que irme al cementerio, mejor dicho, tengo que ir a la tienda, así que voy a entrar a la tienda, para que estéis atentos a algo que es muy, pero que muy importante, ¿vale? Y es que esto, chicos, se termina la actualización de Halloween, se cierra el día 1 de noviembre de 2019 a las 11 horas, chicos, el día 1 de noviembre, vamos a ver qué día es, pero creo que es viernes, de hecho sí, chicos, estoy seguro, es el viernes a las 11 de la noche, cuando todavía, eso sí, no sabemos si van a sacar otra actualización o no, chicos, es decir, atentos, porque seguramente acaben sacando otra actualización el próximo viernes, como prácticamente cada viernes, pero se cerrará lo que viene siendo la etapa de Halloween, y comenzará una nueva etapa, que como dijeron los propios creadores, en esta nueva etapa, en estas nuevas actualizaciones después de Halloween, vendrían la de los huevos de granja. ¿Sabemos la fecha exacta de la actualización de los huevos de granja? No, no sabemos la fecha exacta, chicos, se supone que debería ser en este mes, que viene de noviembre, pero no estamos del todo seguros aún, es decir, chicos, en el mes de noviembre va a haber 4 actualizaciones, una por semana, como siempre, a veces meten alguna actualización pequeña, entre media de la semana, pero eso suele pasar muy, pero que muy poquito, y en el mes de noviembre debería salir la actualización de los huevos de granja, la actualización de los huevos de granja va a ser bastante diferente a lo que ha sido la actualización de Halloween, chicos, ¿por qué? Porque va a ser una actualización solo prácticamente seguro al 99% de animales, chicos, de huevos. ¿Qué pasa en este sentido? Que, a ver, hay que decir una cosa, la actualización de Halloween ha decepcionado un poquito en el final, ha estado buena, porque ha estado buena sobre todo a las mascotas, pero yo personalmente, digo yo, porque es opinión mía, me esperaba más objetos. Hay que ver cómo cubren estas próximas semanas, chicos, pero sí que es verdad que me esperaba bastante más objetos, y lo que viene siendo la actualización de los huevos de granja, creo que debería ser bastante más tocha. Hay que decir que las actualizaciones solo de huevos suelen meter bastantes cosas, porque suelen meter bastantes animales, pero hay que ver, chicos, recordad y anotad que seguramente al 99,9% durante el mes de noviembre salga esta actualización. Y ahora, ¿cómo no vamos a hablar de las filtraciones? Porque, chicos, como en todo, como en todo juego, como en todas las cosas, siempre suele haber filtraciones. Las filtraciones, ya sabéis, chicos, que lo que viene siendo son cosas que se filtran de dentro del juego, o los desarrolladores que se lo cuentan a alguien, y ese se lo cuenta a alguien que se lo cuenta a alguien, y al final se acaba filtrando, o hay gente que sabe acceder al código fuente, chicos, el código fuente viene siendo, por así decirlo, donde tienen acceso solo los desarrolladores del juego y prueban cosas. Bueno, chicos, hay gente que tiene acceso a ese código fuente y descifra a veces, a veces sí, a veces no, a veces con más acierto, a veces con menos, porque, chicos, ya sabéis que lo del código fuente hay veces que es 100% fiable y otras veces no. Pues, bueno, suelen poner bastantes cosas, y hay dos mascotas, por así decirlo, que han puesto, que vamos a ver si es verdad. La primera es la vaca, a ver, que tendría sentido, chicos, porque en una granja hay vacas, y la segunda es el pato. Hay que decir que de estas dos mascotas, a ver, las dos podrían tener bastante sentido, porque, a ver, si repasamos una granja, ¿vale? Puede que haya gallos y gallinas, que puede ser, puede que haya vacas, puede que haya patos, pero en este caso, chicos, de gallinas no se ha hablado nada, se han hablado de mayormente de gallos y, perdón, de vacas y patos. Hay que decir, chicos, que si hay un pato, a mí me gustaría, y a Evelyn creo que también le gustaría bastante. Ahora sí hay que ver, chicos, porque todo esto son filtraciones y todavía tenemos que esperar a prácticamente el mes de noviembre, a ver qué pasa, porque ya sabéis que de normal, chicos, y esto es así, suelen tardar bastante en anunciar las cosas, suele tardar, eh, bueno, suele tardar lo suyo para ver este tipo de actualizaciones. Seguramente, chicos, durante este mes de noviembre, si no, estad atentos, va a haber una actualización de casas, ¿vale, chicos? Seguramente vayan a meter alguna que otra casa como actualización simple, como actualización, para así decirlo, de relleno. Incluso yo apostaría que podría ser esta semana, chicos, que haya una actualización de casas, ¿por qué? Porque cuando se está trabajando tanto, cuando trabajan tanto en actualizaciones grandes, de normal, los desarrolladores lo que suelen hacer es meter actualizaciones pequeñas en los juegos, ¿vale? Pequeñas actualizaciones para que la gente no se aburra o para que la gente consiga algo, de mientras que se está enfocando en lo que viene siendo la actualización grande, ¿vale? La actualización que, por así decirlo, más tocha de todos. Hay que decir una cosa, chicos, va a haber bastantes mascotas, ¿vale? En la actualización de granjas seguramente haya muchas mascotas y hay que estar bastante atentos porque, claro, al haber bastantes mascotas también vamos a gastar bastantes bugs. Y cuando digo, chicos, que vamos a gastar bastantes bugs es que, en serio, tened cuidado porque se van a gastar muchos bugs. También, chicos, muy importante, que ya lo he dicho antes en el vídeo de que os enseñaba cómo ganar dinero, gastar los caramelos, ¿vale, chicos? Ahora mismo gastad todos los caramelos que podáis, es decir, hasta el viernes, enfocaros en los caramelos. Y a partir del viernes, chicos, todos hay que enfocarse en los bugs, ¿vale, chicos? Ya vuelve a ser la moneda otra vez del juego, la moneda oficial, la moneda que tenemos que usar. Más que nada porque ahora mismo todo el mundo se está centrando en los caramelos y está dejando un poco de lado los bugs. Tanto yo como todo el mundo es algo completamente normal, chicos, pero a partir del viernes, tened cuidado, no gastéis todos los bugs porque van a ser imprescindibles. Chicos, hay que ver si este viernes meten nueva actualización. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho antes, porque como han estado trabajando tantísimo en la actualización de Halloween, no se sabe si van a meter nueva actualización o no. Y si la meten, chicos, esperaros una actualización bastante floja, ¿vale, chicos? Más que nada porque, lo he dicho, cuando están trabajando mucho las actualizaciones suelen ser bastante menores a los que suelen ser normalmente capaz una mascota nueva, capaz una casa nueva. Yo entre mascota y casa apostaría por el tema de casa. ¿Por qué? Porque han sacado ya muchas mascotas nuevas esta semana, chicos. En estas dos semanas han sacado cuatro mascotas nuevas. Y seguramente metan alguna nueva casa, chicos. Así que estad muy atentos. Pero bueno, chicos, ya sabemos nuevas cosas de lo que viene siendo la actualización de la granja. Que seguramente, capaz, si no lo retrasan, chicos, salga en noviembre. Que va a haber bastantes mascotas nuevas. Que se han filtrado posibles patos, ¿vale, chicos? Esto es muy raro. Y una posible vaca, chicos. Lo de la vaca tengo que verlo. A ver, que, a ver, tiene sentido. Porque si hay osos, hay búfalos. Y mira, con el diseño del búfalo lo pueden utilizar prácticamente como para el diseño de la vaca. Hay animales bastante grandes que se ponen en chiquitos y quedan tiernos. Así que supongo que el de la vaca puede ser otra. Que sea, que la pongan en chiquita. Pero que quede bastante tierna. Pero ahora sí, chicos. Ahora sí os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el vídeo. No olvidéis apoyarlo con muchos likes. Que os suscribáis tanto a mi canal. Como al de mi link que encontréis en la descripción. Y muy importante, chicos. Muy importante. Recordad que mañana estaremos haciendo directo. Y ahora sí, chicos. Os digo que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.